A contar del próximo 2 de septiembre, Mauricio Peña y Lillo Correa reemplazará a Arturo Storaker, quien renunció al cargo de intendente regional el 9 de agosto recién pasado. La intendenta suplente, Gloria Vilisich, recibió con un cordial saludo al nuevo intendente de la región de Magallanes y Antártica chilena, Mauricio Peña y Lillo, quien se desempeñará en este cargo desde el próximo 2 de septiembre. Como ustedes ya saben, el día de ayer, el presidente de la República ha designado como la primera autoridad regional a Mauricio Peña y Lillo. Le doy la más cordial bienvenida y, por supuesto, le entrego este buque el día lunes en la mañana para que él tome los destinos de esta región, por supuesto, en compañía de sus cuatro gobernadores y de todas las seremías de la región. Le deseo el mayor de los éxitos, el compromiso. Acá somos cinco personas las responsables del gobierno de llevar adelante el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera y de nuestro país y de nuestra región. Mauricio Peña y Lillo, quien asumirá el próximo 2 de septiembre, se desempeñó desde marzo de 2010 como director regional de Corfo. En este nuevo cargo que se le entregó, señala que espera desempeñar sus funciones de la mejor manera. Quiero, en primer lugar, obviamente agradecer la confianza y la experiencia que ha tenido el señor presidente de la República en darme esta responsabilidad, la cual asumo con mucha humildad, puesto que el trabajo que tenemos que desarrollar es para todos los magallánicos y poner nuestros mejores esfuerzos para que efectivamente podamos sacar adelante un programa tremendamente importante que tenemos como programa de gobierno, tenemos un programa de región y hoy día tenemos una estrategia de desarrollo regional que ya nos marca cuáles son las guías donde debemos poner nuestros énfasis y nuestros accionarios. Peñalillo hace énfasis de las especulaciones que circulan, señalando que no hay nada más falso que hablar de un desgobierno. Desde el día que renunció Arturo Storaker, asumió Gloria Bilicic. En este momento, todos los Ceremis están trabajando y realizando sus trabajos de la mejor manera posible. En el tema del controversial caso Rayén, señala que tiene que interiorizarse de la mejor manera en este asunto. En el caso de Rayén, hay investigaciones en Contraloría y Fiscalía, siendo esas las instituciones las que deben de seguir los procedimientos que correspondan. A contar del día 2 de septiembre, Gloria Bilicic retornará a sus habituales funciones como gobernadora de Magallanes.